El proceso para la implantación del nuevo grado en tecnología digital y multimedia de la UPV ya se ha puesto en marcha. El Consejo de Gobierno en su última sesión ha aprobado esta iniciativa de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Es una iniciativa interesante porque la escuela se ha planteado que no sea una ingeniería y que sea una titulación que pueda formar perfiles que puedan insertarse de manera muy operativa en entornos muy diversos, que es algo que también en las TIC está pasando, porque las TIC finalmente es un genérico que hibrida con informática, con comunicación, con tecnología, con muchas cosas. Además, el Consejo de Gobierno de la Politécnica de Valencia ha aprobado la creación de un programa de doctorado en Ciencia y Tecnología Marina y Costera que se impartirá en el campus de Gandía y también se ha dado luz verde a la firma de un convenio de colaboración con las Universidades de Oviedo y Salamanca para la realización del título conjunto Máster Universitario de Estudios de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.